Enfrentarse al miedo es el destino de un Jedi. Tu destino. Prepárate. Si esta misión fracasa, habrá sido en vano. La saga no estamos solos. Si la liberamos, la gente íntegra lúchará. Llega a su fin. Tu viaje se acerca a su fin. Star Wars, el ascenso de Skywalker. Ya en cines. ¡Gracias!